Buenos días, buenos días, estamos en HispaniSize y aquí están los hambujeres, que nunca se quedan, siempre estamos juntos, ¿verdad? Bueno, ya estoy congestionada, sin embargo, hay que levantarse, hay que hacer la tarea, hay que trabajar, porque no nos queda de más, así que, sigan HispaniSize 2017. ¡Bien! ¿Winsome? ¡Oh, ay! Pero yo que no sabía, no te lo sabía. ¡Oh, ay! No te lo sabía, no te lo sabía, no te lo sabía, no te lo sabía, pero así que, sigan HispaniSize. ¡Gracias, gracias, y si estás aquí no le dices, no te lo sabía, tú lo sabías, no te lo sabías. Soja, I hope you will enjoy my upcoming book, ¿Quién ma��orada?, where I explain all that I just said, plus how to move forward in your youth, in your midlife, and in the future. And I present to you Gabi Matane, who will explain to you how to get there. Hola, Hispanias. Hola. Just like I asked myself that day, what is it that is meaningful for you? What is it that is happy, that will make you happy? What is it that you are assuming that cannot happen for you? And then ask yourself this question. Why wait for your next life? Thank you. And now, I ask. What's your name? We were able to, I was so deeply excited, I started to come to work with the music. I was like, I have to introduce myself a reporter in the office, because I ran out of my room and I got to my room. And I said to myself, I turned out to my room for my room, I had to make the room for a bit of my room for a minute, because the room was like this, and I opened my room for a minute. And that's my time and I went to the office. That's a very much fun for me. me faltaba un reportero, me llamaban bien temprano a mis hermanos y me hice más temprano todavía que hoy tiene chance de salir a la calle. Y yo ahí agarraba y el día que me tocó besar la noticia, me mataba. Me mataba hasta que lo lograba. Y lograba irme de un sitio para otro a una cosa mejor, a un donde estaba en mi peor momento. Entonces yo creo que la lección de todo esto es que todos tenemos que pasar por momentos duros en un momento y lo menos que podemos tener es con nuestro cerebro, o una amiga, o una amiga al lado de esa madre. Así que nada, fui mamá a los 19 años, una niña prácticamente criando a un niño con los mismos sueños, pero ahora con muchas fuerzas, con muchas ganas, porque tenía un bebé que repetía de mí. Modelaje, ¿de acuerdo qué? Porque acabamos de parir, tenía dos semanas de niño y fui a un casting para desvilar el maje de baño. Nunca pensé que me iba a escoger y me escogieron. That's a old moment. That's a old moment. For sure. Y no, lo peor es que cuando le peor, porque era muy lindo, le estaba amamantando. Entonces cada media hora más o menos tenía que ir al baño, ¿no? Ustedes mujeres saben lo que hay que hacer cuando uno tiene lechitas. Hablaba muy colombiano. Mi familia es paisa, entonces hablaba así, hola, entonces, ¿qué viejo loco? Y eso era un problema, obviamente. Me dijeron, cuando neutralices un centro, hablamos. Entonces me tocó neutralizar, que es básicamente hablar un poco mexicano. No, no, es la realidad. Pero bueno, nada, luché, luché. Salí adelante con mi bebé hoy en día que va a cumplir 13 años. Es un nombrecito maravilloso que me hizo crecer. ¡Gracias. ¡Puedo ver! se pone de acá ah, no me dice que yo voy a llevar voy a llevar aquí tras el maquillero de la cena pero en el momento que ellos vienen presentar los vestidos y así con el estilo esto es como el market el mercado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!